¡Lectores! Bienvenidos una vez más a este canal llamado Un Lecter Nocturno. El día de hoy es un día especial. ¿Por qué? Se han de preguntar ustedes. Emanuel, ¿por qué hoy es un día especial? Pues es que hoy es 11 de diciembre. Y tal vez ustedes no lo sabían, tal vez ustedes no se acuerden, pero el 11 de diciembre es el aniversario de este canal. Por allá, una madrugada del 2012, yo dije, este es el momento. Vamos a subir un pinche video. El canal lo creé como desde noviembre, el 27 de noviembre, pero el primer video, la presentación, yo me veía así. ¡Oh, Dios mío! ¿Qué es eso? Voy a tener un trigger muy intenso cuando vea la comparativa de cómo me veía hace 8 años o cómo me ve ahorita. Pero bueno, subí la presentación y ahí empezó toda esta aventura que, la verdad, últimamente me ha puesto un poquito nostálgico recordar todo lo que ha pasado durante estos ya 8 años de Un Lecter Nocturno. Yo, ya les voy a mentir, yo creí que esto se iba a terminar por allá de 2017, 2018, si mal no recuerdo. Un periodo de tiempo horrible. Y dije yo, ya no puedo con nada en la vida, quiero desconectarme. Pero, pues, afortunadamente el business siguió y, pues, aquí, aquí continuamos nosotros. Creando contenido sobre libros. Creo que uno de los contenidos, creo que Booktube, junto a la comunidad que hace como de apuntes, es de las comunidades más ñoñas que existen en YouTube. Pero, un orgulloso de pertenecer a esta comunidad que lee. Y, bueno, durante estos 8 años, muchas cosas han cambiado en Booktube. Muchas, ha habido muchas cosas interesantes, también muchos dramas interesantes. Creo que este año pasó uno de los dramas más entretenidos, dices tú, de esta comunidad. Pero, también este año ha sido uno de aquellos en los que más he podido conectar con personas de la comunidad. Creo que actualmente tengo un grupo de amigos bastante fuerte, con los que me divierto, con los que platico. Y eso me pone muy feliz porque hace bastante que no me sentía parte de alguna subcultura de la comunidad. Saben que Booktube está lleno de esferitas y eso es totalmente... está bien. O sea, es válido, como en cualquier comunidad, a esos grupitos. Y yo, desde como por allá de 2014, yo no estaba en nada. Yo andaba por ahí flotando en el éter de lo que es Booktube. Pero ya este año, gracias a la comunidad o parte de la comunidad de terror, he encontrado a personas magníficas con las que poco a poco creo que estoy desarrollando una amistad que se va fortaleciendo. Y pues, a mí eso me pone muy feliz. No quería que pasar este día así como que desapercibido, por lo menos para mí. En realidad, este video no se trata de muchas cosas. Es solamente para celebrar ya estos ocho años porque, de hecho, no he leído mucho. Desde que terminé el inconcluso camino a Halloween hasta este momento, solamente he leído dos libros. De uno no me acuerdo el nombre. El autor es Enrique Urbina. Es un libro nuevo que salió, creo que el mes pasado. Les voy a estar poniendo la portada de la información por aquí. Lo leí en Bookmate y ayer, precisamente, en una sesión de lectura en el Twitch de Chester, de LectoBloggers, terminé de leer Las Crónicas de Narnia, el sobrino del mago. El primer libro, en orden cronológico, de la serie de Las Crónicas de Narnia. Curioso porque hoy, el día en el que estoy grabando este video, el 9 de diciembre, se celebran 15 años de que se estrenó la película de Las Crónicas de Narnia, El león, la bruja y el ropero. Y pues, justamente hoy es cuando planeo comenzar a leer ese libro porque es el segundo, en orden cronológico, de la serie de Las Crónicas. Así que hay muchas cosas que se están alineando y, pues, yo un poco contento. Por eso quería hacer este video. Como les digo, la verdad es que no trata de mucho. Solamente quería comentar eso, el aniversario y también comentar, por si no lo habían notado, que ha cambiado la imagen de un lector nocturno. Hace tiempo que no hacía todo este proceso. Durante los primeros años yo solía cambiar la imagen del canal nada más cada año, pero hace tiempo que dejé de hacerlo. Sí he cambiado la intro y unas que otras cosillas por ahí, pero nunca lo había hecho de forma general. Tanto en el canal como en las redes sociales, los dos principales que son Instagram y Twitter. Y, pues, ya hace algunas semanas, hace como un mes más o menos, dije me voy a poner las pilas para este aniversario número 8. Sí poder cambiar todo y crear como tal un concepto. Que no sea nada más la foto de perfil y un intro y un outro. Ahora sí hay como que hasta en la propia imagen de los videos y algunos detallitos gráficos que van a estar saliendo por ahí de vez en cuando. También el concepto en el feed de Instagram va a cambiar a partir de ahora. En Twitter no tanto, el Twitter es para el chisme. Ustedes lo saben, nosotros lo sabemos. Así que ahí no cambia tanto más que la foto de perfil y el header de la página. Pero sí hay un poco de dinámica programada para Instagram. Y, pues, el contenido aquí del canal, que todavía no lo tengo muy claro. Sé que voy a continuar con los vlogs de lectura. Así que esperen eso. Eso sí lo prometo durante las próximas semanas. Otras cosas no lo sé. Pero, pues, aquí nos vamos a quedar con la lectura. Que es lo que importa. Películas y series también de vez en cuando. Y en Instagram una que otra actividad también para complementar todo esto. Creo que todos los booktubes, bueno, creo que el 97.7% de los booktubers, lo decimos, es por diversión. Es por hobby. Así que tampoco piensen que se vienen así cosas súper profesionales porque en el pastel. Pero lo hacemos, bueno, ya lo hago yo por amor, por diversión. También como una parte de liberarme de la vida real. De los pedos que hay en la vida real. Ahorita, estas semanas han sido horribles para mí. Y, pues, estoy tratando de retomar esto. Como les digo, después de hace casi mes y medio de no subir nada. Y han pasado cosas buenas también a lo largo de estos días. O sea, la fil de Guadalajara. El encuentro nacional de booktube. Que ahora fue internacional. Hay que aclarar eso. Me invitaron por ahí a alguna actividad. Fui a la fiesta del encuentro. Soy un... Yo soy una persona muy mal en fiestas. Porque me salí sin decir nada. Porque me estaba quedando dormido. Y era tarde para mí. 27 años ya que voy a cumplir. Ya no aguanto tanto el jale. Pero yo me divertí durante toda esa semana. Con las actividades de la fil de Guadalajara. En esta edición especial virtual. Y también con todas las pláticas que hubo de el encuentro. Así que cosas buenas han pasado. Pero pues también cosas malas nos han desestabilizado un poquito. Y para mí internet. Toda esta burbuja de booktube. Es un escape muy fuerte. Que siempre me ha ayudado. Así que aquí seguimos. Aquí seguimos amiguitos. Cuéntenme cómo les ha ido durante estos meses. Qué han estado leyendo. Están emocionados por las fiestas de diciembre. A ustedes les emociona. No les emociona. Qué suelen leer. Así como que por estas fechas. Todo eso pues también lo pueden dejar en los comentarios. Para seguir la plática y el chismecito. Por ahora es todo. Lo vuelvo a decir. Este video era nada más para celebrar. Para conmemorar el octavo aniversario. Ya de este pequeño proyecto. Llamado Un Lector Nocturno. Y espero que este año que viene. Sea mucho mejor en todos los aspectos. Que ya nos estemos liberando un poquito de la señora Corona. Ya hay un plan de vacunación. Así que creo que a mí me toca hasta como el último trimestre del próximo año. No me acuerdo muy bien. Pero vamos a estar al pendiente de eso. Nocturnos por aquí los dejo. Ya saben. Yo espero que tengan una muy buena semana. Y que lean un muy, muy buen libro.